¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Hoy estoy lista para hacer un reto super, super, super chulo pero tenemos un problema y es que no sé cuál es ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas aquellos retos que hacíamos de buscando pistas, que no tenías ni idea cómo iban a ser los vídeos y los retos? Pues esto va a ser igual Vamos a ver, te voy a dar una pista y si logras el reto tienes una parte muy importante de ese premio que tanto quieres ¿Vale? No te voy a decir más Pero, ¿te acuerdas el 24 horas en la piscina? Sí Lo lograste superar, ¿verdad? Pues sí Con un poquito de trabajo pero lo superaste Sí, fue un poco difícil pero lo conseguí Pues esta vez vamos a hacer bueno no, vamos a hacer no Tú vas a hacer el 24 horas en el agua ¿Y cuál es la diferencia entre...? Por ejemplo, cuando hiciste el 24 horas en la piscina te llevaste un flotador Sí Podías dormir en el flotador Esta vez no, esta vez tienes que estar 24 horas sin salir del agua ¿Y cómo voy a dormir? No vas a dormir Vas a estar 24 horas únicamente comiendo y flotando ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Pero cómo voy a hacer eso? ¿Aceptas el reto o no aceptas el reto? Venga, sí chicos, lo acepto Bueno chicos, mi padre me ha propuesto este reto Yo le he dicho que sí, que lo acepto, que lo voy a conseguir Pero la verdad es que ahora que lo pienso Me parece muy, pero que muy difícil Pero supuestamente hay un premio súper chulo Así que tengo que intentarlo Vale chicos, pues lo primero que necesito Para poder pasar 24 horas en el agua Es comida Así que vamos a ver qué me cojo Vale chicos, os enseño la comida que he preparado Lo primero y lo más importante es el agua ¿El agua? Daniela, vas a estar todo un día en el agua ¿Para qué quieres más agua? Aunque vaya a estar un día en el agua No puedo beber agua con cloro de la piscina ¿Por qué no? Los gatos se la beben Pero yo no soy un gato Daniela, vamos a ver Quiero tener un gato Parte del reto es beber agua con cloro No No, mentira chicos No bebáis agua con cloro, que es malo Entonces, bueno, por eso me llevo una botella de agua Después he cogido cereales Que, bueno, a ver, yo siempre me llevo Daniela, tú no tienes vergüenza ¿Qué son los de Erika? O sea, tú esta mañana terminaste los tuyos Los de chocolate Y ahora te vas a comer los de Erika Ya bueno, pero yo compartí con Erika Y ahora Erika comparte conmigo Muy poquito compartiste con ella, eh Daniela, no tienes vergüenza, cariño ¿Por qué no tienes que decirte? Vale, vale, tú sigue Vale, entonces, lo siguiente que me he cogido Son chuches Vale, esas sí que son chuches Que sí que son mías Venga, un like por Daniela Por fin coge algo que es suyo Tampoco es que sea que alimente mucho Pero son chuches y me encanta comer cosas ricas en los retos Claro Después, me he cogido El chocolatito Muy bien, Daniela Que también es mío Me lo he comprado para mí Sí, sí, alimentación a tope Mentira que te lo trajeron tus abuelos Pero venga, va Pero es mío Para mí, qué mentirosa eres, Dani Qué mentirosa No, lo importante es que es mío Y entonces pues que sí que me lo puedo llevar a la piscina Sí, sí, sí Le dijiste que lo compraste tú Pero venga, va A ver, qué más cosas Ya, bueno Qué más cosas Empezamos bien el reto, eh Empezamos genial Venga, más cosas Después he cogido dos yogures ¿Qué? Tú sabes que uno de ellos es mío ¿Te acuerdas que estábamos el otro día en el consumo? Y me dijiste Papi, podemos llevarlo de un patio para mí Y ahora te comes los dos tú Bueno, pero el reto me lo sugeriste tú Chicos, este reto se llama 24 horas comiendo comida que no es mía No, pero cuando yo lo cogía tú no me dijiste nada No, ya, vale, vale Entonces, a ver, yo creo que los yogures alimentan Escucha, hoy hay una cosa por ahí que estoy viendo que te vas a quedar dormir fuera de casa ¿Qué más has cogido? ¿Qué más has cogido? Los cacahuitos de mami A ver, son que estamos... Daniela, escucha, Daniela, que son los cacahuitos de mami Pero están ricos ¿Tú entiendes que vas a dormir fuera de casa toda la semana? Si sigues tampando cosas que no son tuyas No se va a dar cuenta ¿Seguro? No ¿Seguro que no? No, no Vale, vamos a decir una cosa Te dejo y no voy a decir nada Este reto es extremo Este reto va a ser muy complicado Porque tienes que estar todo un día metida en el agua No puedes salir del agua Y yo te recomiendo una cosa Todas estas cosas se te van a mojar Y luego vas a tener que comer como los patos Así cuando le echas pan a los lagos Que se lo comen todo mojado Te recomiendo que empieces a meter todo esto en bolsas Para protegerlo Porque si no vas a comer papilla Vale, pues vamos a meter todo esto en bolsas Bueno, pues lo que he pensado para esto Es que voy a coger estas bolsitas Que a muchos de vosotros seguramente os sonarán Claro, las bolsitas de la fruta Las bolsitas de la fruta Son de mercadona Y a veces nos las llevamos Porque necesitamos, yo que sé Para meter cosas y todo Pues bien, bien Son bolsas bastante No, no digas nuestros secretos Que luego cuando vayamos al mercado Me dicen, eh, los de las bolsas Vale, chicos, no se lo digáis a nadie, ¿vale? Entonces, cogemos esta bolsa El agua, yo creo que la voy a poner en la bolsa El agua, no, Dani, enla, por Dios Sí, lo que tengo que coger Los cacahuetes de mami Los cacahuetes, a ver, vamos a cogerlos No, Dani, no, toda la bolsa ¿A toda la bolsa? Claro, Dani, enla, por Dios No te vas a comer todos los cacahuetes de mami Tengo unas ganas de que duermas en la calle hoy Voy a dormir en la piscina Ah, no, que no voy a dormir Vale Entonces, ahora, ¿cómo hago con esto? Mételo, Dani No me va a caber ¿Cómo que no te va a caber? Te lo que cabe Las bolsas de mercadona son muy generosas Bueno, la verdad es que sí Y si no tienes más Vale Esto lo voy a meter aquí El chocolate, ¿no? Sí Luego las chuches también Y los yogures Y los yogures no hace falta porque no se te van a mojar ¿Cómo que no? Llévatelo así y ya está Así por si acaso también Y también tengo que coger una cuchara Para lo que ocurre Vale Vale, comida lista Vale, chicos Lo segundo que necesitamos Que es probablemente una de las cosas más importantes Es el bañador Ya que voy a estar 24 horas en el agua La verdad es que estaba pensando Tampoco está muy importante Puedes meterte a sí mismo si quieres Ya, bueno, la verdad es que sí Es verdad Y yo estaba realmente pensando en llevarme como alguna sudadera o algo así Pero es que dentro del agua no va a hacer nada Madre mía Chicos, por favor, dar like a lo lista que es Daniela Se quiere llevar una sudadera para estar en la piscina Muy bien, Dani No, bueno Pero lo importante es que no lo voy a hacer Entonces He traído tres partes de arriba Y tres partes de abajo Y ahora tenemos que escoger Qué bañador me voy a llevar También estaba pensando en llevarme bañadores diferentes Así yo que sé Pero es que tampoco me va a hacer nada No te vas a estar cambiando Ya, bueno Pero es que si tuviera el flotador sería diferente Entonces, a ver Yo creo que O sea, tengo Mirad, esta parte de abajo negra Esta que es así rosa Y esta que es así como rosa neón Y luego partes de arriba Tengo esta rosa neón Tengo esta roja Y tengo un arco iris Y yo creo que lo que voy a hacer Es que me voy a coger la parte de abajo negra Y me voy a coger Sí, esta parte de arriba ¿Qué te parece? No lo sé Sí, venga Vamos a ir así Sí Bañador escogido Otra cosa que voy a necesitar Que bueno, la verdad es que no estoy tan segura Si voy a necesitar o no Pero me la voy a llevar por si acaso Y es una toalla Que a ver Estando dentro del agua Tampoco creo que me haga mucha falta Pero por la mañana Y todo Cuando termine Me vendrá muy bien tener una toalla Con el frío que voy a pasar Entonces esto también me lo llevo Y lo último que voy a necesitar Es esta cámara que voy a usar a partir de ahora Que es acuática Porque voy a estar todo el tiempo dentro del agua Así que esto también me lo llevo Y ahora nos vamos a la piscina Bueno chicos Pues hemos bajado a la piscina Son las 6 de la tarde Entonces mañana Tengo que salirme de la piscina A las 6 de la tarde A ver Yo la bolsa con la comida La voy a dejar aquí en el bordillo Supongo Porque a ver Yo sin salirme del agua Supongo que podré venir A coger esto Y ahora Me voy a meter en la piscina Y no sé Chicos Este reto O sea Es que esto no es como el 24 horas en la piscina Esto es como Mil veces más difícil Chicos El agua está bastante fría Ah chicos Por cierto No os los había enseñado antes Pero esta mañana Fui a hacerme las uñas Y la verdad Es que estoy muy feliz Con como han quedado Mirad Me he hecho así como carazoncitos Y todo Y tienen brillitos Y me he hecho como una telaraña Mirad Estas dos uñas Y la verdad Es que Creo que han quedado súper chulas Porque estaba mucho tiempo así Pensando en qué me hago Y todo Y al final decidí hacerme estas Y no sé La verdad es que De todas las uñas que me he hecho Estas son las que me parecen más chulas Bueno chicos Pues ya llevo un buen rato en la piscina La verdad es que Está bastante fría el agua Y esto se me va a complicar bastante Creo yo Pero bueno He cogido esta chocolatina Entonces pues voy a comer Tampoco es que tenga tanta hambre Pero lo que pasa es que Me está aburriendo bastante Y no sé Es que me dan ganas de comer Pues el chocolate se me ha medio derretido Aunque la verdad es que hace bastante frío Pero vamos a probar La verdad es que Después de estar bastante tiempo en el agua Por alguna razón Me dan más ganas de comer Aunque no tenga hambre No sé Es muy raro Pero voy a terminar de comerme esto Y como no tengo tanta comida Pues creo que comeré ya más para la cena Chicos Esto se me ha mojado todo No sé cómo me voy a comer esto Como está derretido El chocolate se me ha roto Y se me ha caído al agua Pero no sé si A lo mejor puedo poner a que se seque Aunque bueno mirad Me lo voy a comer así Y ya está Bueno chicos Os cuento Pues ya son más de las 11 de la noche Y yo bueno Sigo aquí dentro del agua La verdad es que Ahora es más difícil Porque hace más frío Y entonces el agua está más fría Y si estuviera haciendo Simplemente el reto en la piscina En el que me puedo meter O sea Subir a la colchoneta Y taparme Y ya está Y me seco Esta vez no lo puedo hacer Entonces pues Estoy toda mojada Estoy pasando frío Lo único que estoy intentando Es no mojarme el pelo Para no pasar aún más frío Pero la verdad es que Eso se me está haciendo Mucho más difícil De lo que yo pensaba Y ahora mismo estoy pensando Cómo voy a dormir Porque estoy muy cansada Y no sé si voy a poder dormir ¿Sabéis? Porque no puedo dormir así No sé Me da miedo Pero bueno Eso lo tendré que pensar Y además pensar que O sea Ahora son las 11 de la noche Pero este reto Yo realmente lo empecé a las 6 Entonces pues de 11 a 11 Son 12 horas Y después hasta las 6 Y es que Me queda muchísimo tiempo aún Bueno pues Es casi la 1 de la mañana Yo aquí sigo O sea Estoy pasando muchísimo frío Pero estoy intentando ver Dónde voy a dormir Y todo Mirad Aquí tengo estos escalones Que a lo mejor Me vienen Es que no sé Cómo me puedo apoyar Cómo puedo dormirme Porque tampoco me puedo dormir Flotando Entonces no sé si me puedo poner Como así O algo así Dani pero no puedes salir del agua Es muy incómodo El reto es que no puedes salir del agua Puedes dormir Mira en las escaleras estas Que están aquí Puedes intentar dormir O puedes venir a casa A dormir calentita Tranquilamente Y adiós reto Espera a ver Dani escucha Este reto Tú lo sabes Este reto es una locura Y este reto te lo he propuesto Porque yo pienso Que no vas a poder pasarlo Es que esto no es 24 en la piscina En una colchoneta Con mes eco y ya está Mira las estrellas Qué bonito Esto es estar todo el día Y toda la noche Metía en el agua A ver aquí Lo importante es pasar la noche Si vas a la noche Ya por la mañana Y todo va a ser un poco más fácil No creas Porque viene la noche Pero después de la noche El sol sale a las 8 de la mañana Y hasta las 6 de la tarde Es un montón Bueno intento dormir ahí No sé A ver cómo duermes en las escaleras Venga No lo sé A ver me puedo poner como así Pero es muy incómodo así O sea si yo no me quedo dormida No así no Entonces no lo sé No sé que me apoyen el bordillo A lo mejor así Dani Uy esa cara aburrida ¿Cómo estás? Pues estoy pasando muchísimo frío Dani escucha ¿Por qué te diste cuenta De que ha empezado a hacer viento y todo? Sí me di cuenta Claro Dani Pues súbete a comer pizza Dani no hagas el tonto ahí Súbete a comer pizza Además luego mañana Escúchame Te va a dar Un resfriado Y vas a estar el resto de las vacaciones Metida en la cama con mocos Pero Dani Ya he pasado la mitad Bueno la mitad del reto no Pero Dani No tiene ningún sentido Vente a casa a comer pizza calentito Pero he pasado ya toda la tarde aquí Vale ¿Y qué quieres que haga? Quiero seguir Quiero cumplir el reto Bueno 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 Dani De verdad te voy a dejar ahí Es un poco triste Daniela Dani Hey Cariño Es la una y media Es la una y media Vente Vamos La pizza se acabó Pero Algo queda No Venga vámonos Anda A ver No Yo creo que Es que Yo lo que creo es que tú estás loca Vámonos Venga No Mañana hacemos el 24 horas en la playa Pero venga vámonos a casa Son como las dos y media de la mañana Yo estaba haciendo todo lo posible para quedarme dormida Estoy aquí en la parte más bajita de la piscina Intentando apoyarme de alguna manera Pero no me sale Y yo creo que lo mejor que puedo hacer es irme a casa Y chicos lo siento mucho por haberos fallado Yo la verdad es que pensaba que podría cumplir este reto Pero se me ha hecho muchísimo más difícil de lo que pensaba Así que bueno me voy a casa Así que espero de verdad que os haya gustado este vídeo Ya sabéis dar like Comentar Suscribiros Y os quiero un montón Nos vemos Adiós Chau